Bueno, como les dije, en el día de hoy tenemos un programa segmentado. En esta primera parte del programa vamos a conversar con dos abogados. Ellos vienen a hablar de un caso peculiar que se ha dado respecto a uno de sus compañeros, pero además con nombre parecido a uno de los imputados de quienes son defensores y tiene que ver con un tema que se ha conversado mucho en los últimos días, la intervención telefónica. Así que agradezco muchísimo que estén esta mañana con nosotros Manuel Rodríguez y Eduardo Arberas Vargas por acompañarnos y contarnos un poco lo que ha pasado. En el caso de Conrad Pitaluba, todo el mundo sabe que está imputado por el caso Odebrecht. Hay un proceso, pero ayer se formuló una denuncia que hoy está en casi todas las portadas de los diarios de la intervención telefónica a un hijo de ese imputado, pero que actúa como abogado. Y ustedes dicen que ahí se ha violado toda la ley. Sí, así es. Muchas gracias por permitirnos la oportunidad de traer este tema a la opinión pública. Resulta que desde que el licenciado Conrad Enrique Pitaluba Arseno fue imputado en el caso Odebrecht, desde que fue privado de su libertad en aquel entonces, aquel mayo de 2017, quien ha encabezado su defensa técnica, quien es el coordinador de la barra de todos los abogados, es su hijo Conrad Manuel Pitaluga Vicioso. Conrad Manuel es un profesional ya con bastante tiempo en el ejercicio, tiene ya, desde que llegó de Francia en el año 2012, está integrado al ejercicio profesional. Y como parte de la estrategia que nosotros desplegamos, ya bajo su coordinación, estuvo obtener todas las resoluciones que emitió el magistrado juez de la instrucción apoderado para obtener información de ese imputado. Y nosotros así lo hicimos y le pedimos al juez Ortega, en el año 2018, en el mes de marzo, que nos entregara todo lo que existiera en contra de nuestros representados. El juez Ortega ordenó que así se hiciera, pero le dijo a la secretaria que lo que tuviera deber de reserva, que no nos lo entregara. Por eso nosotros... ¿Qué significa eso, el deber de reserva? Aquello que estuviera en curso de ser tramitado, porque guerra avisada no mata soldados. Entonces, no nos dieron jamás las autorizaciones de intervención telefónica y asuntos parecidos. O sea que nosotros no sabíamos que había una interceptación telefónica, una orden de interceptación telefónica, supuestamente dirigida en contra del imputado Conrado Pitaluga Arseno. Pero que resulta, la semana anterior a la Semana Santa, o sea la antepasada, el imputado Jesús Vázquez Martínez Chu, aludió a unas resoluciones de interceptación telefónica. Y ahí constaba que se había ordenado la interceptación de los teléfonos de Conrado Pitaluga Arseno. Pero que resulta, que se incluyó un número, terminado 2296, que según este documento que está en mis manos, lo podemos proyectar quizás, dice que ese número es desde el 13 de julio de 2012, propiedad de Conrado Manuel Pitaluga Vicioso, es decir, del abogado que nos coordina a todos en la defensa de Conrado Enrique Pitaluga Arseno. Bueno, nosotros llevamos las interceptaciones y las solicitudes al juez porque resulta que existe un derecho fundamental de todo imputado que es a tener una comunicación confidencial con sus abogados. En el caso concreto de él con su padre, él tiene derecho, su padre como imputado tiene derecho a comunicarse con él libremente para coordinar la defensa, pero en este caso es peor aún porque todo lo que tiene que ver con la estrategia de defensa, lo definimos todos los demás abogados, incluyendo a Santiago Rodríguez Tejada, a Erick Raful y a nosotros, a Carlos Pérez, todos nosotros, quien nos coordina es Conrado Manuel Pitaluga Vicioso. Entonces que el Ministerio Público ha tenido la oportunidad de espiar todo lo que nosotros hemos hablado para preparar la defensa de nuestro cliente. Las consecuencias de eso en cualquier país civilizado del mundo son graves. Eso, bueno, eso yo iba a preguntarles. Primero, ¿qué dice la ley respecto a esto? O sea, porque yo veía, por ejemplo, las declaraciones del fiscal, que creo que quien declaró ayer, porque ustedes presentaron un incidente ante el juez, que ha invitado básicamente a que vayan a otro estamento a reclamar estos derechos. Dice que en esta fase del proceso ya es tarde y que prefiere que si ustedes sienten que los intereses de ustedes han sido vulnerados, pues que vayan a otra instancia. Pero vi, por demás, parcialmente, por escrito, las declaraciones del fiscal de la provincia de Santo Domingo. ¿Qué dice el fiscal? Él dice, bueno, lo que pasa es que nosotros investigamos el entorno y nosotros suponemos que siempre que se está investigando un caso, se puede suponer, y en un caso de lavado, que hay una vinculación con los parientes o si esta persona visitaba a su padre, si quien hacía uso del teléfono. Si era así, ¿por qué no lo pidieron en contra del hijo? Mintieron y le dijeron al juez que ese teléfono era del imputado, no del abogado. Ah, ya, pero lo que decía él, si estaba haciendo uso del teléfono, el papá, el acusado, no estaba haciendo uso del teléfono. No, claro, claro. Porque está partiendo del criterio de que ese teléfono eventualmente podía estar siendo usado por el imputado. Esa es como la versión que vi recogida. No sé, ustedes que estuvieron ahí en audiencia, ¿cómo se discutió? Es una diferencia que no está avalada en ninguna presunción lógica, en ninguna prueba, etc. Simplemente fue un argumento que utilizó el Ministerio Público en su desesperación porque realmente no había argumentación alguna para desmentir nuestra denuncia que fue seria. Y fíjate, tú hablabas de cuáles derechos fundamentales aquí han sido violados. A propósito de la ley, la interceptación de teléfonos y de telecomunicaciones, de mensajes de datos, está hiperregulada en República Dominicana, empezando por la Constitución, artículo 44, a propósito de la protección del derecho a la intimidad, de la correspondencia, etc., se establece un debido proceso. Establece que ciertamente tiene que ser por orden de un juez. Y remite a la ley en cuanto a esa regulación. El Código Procesal Penal, a su vez, establece todo un debido proceso que se debe respetar a esos fines, indicando entre los deberes que deben cumplir las autoridades, tanto judiciales como de persecución, de que se identifique y que se pruebe la necesidad de la medida a adoptar. Y cuando digo que se identifique, que se demuestre, con pruebas fehacientes, como lo estamos haciendo nosotros ahora, con certificaciones de claro, que al Ministerio Público no le costaba nada, que esos números corresponden a la persona que está bajo investigación. Segunda cosa. Pero también hay un reglamento de la Suprema Corte de Justicia, por eso hablo de hiperregulada, que establece el debido proceso y establece cada uno de estos pasos. ¿Un abogado no podría ser objeto de una intervención telefónica estando al servicio de un imputado? Salvo, como toda regla, entendemos nosotros, salvo algunas reglas que son absolutas, que el abogado sea objeto de investigación o esté imputado. Aunque sea par, que se presuma. Ciertamente, porque exactamente, ahí ya habrían unas razones subyacentes. Pero no es el caso. El Ministerio Público no sostiene que estuviese alguna... El Ministerio Público ha utilizado dos argumentos en su contestación a nuestro incidente. El primero de ellos fue que estaba bajo investigación, pero una persona no está bajo investigación porque alguien diga que está bajo investigación. Tiene que haber un expediente, tiene que haber indicios de esa investigación, tiene que haber razones. Y no le citen en este caso. Él nunca ha estado bajo investigación. Sería lo primero. Y el segundo argumento que utilizó el Ministerio Público en sus contradicciones es que se trata del hijo del imputado y que por esa razón pesa más la calidad de hijo que la calidad del abogado. Lo cual es falso y es un absurdo en todo caso porque de lo que se trata aquí es que se develó la confidencialidad, la confianza que hay en el imputado en varios escenarios. La interceptación no fue solamente en un periodo. Se interceptó cuando estaba en prisión y se interceptó en otro momento procesal muy relevante que fue previo a la preparación de la acusación que es cuando la defensa estaba en el fervor de preparar sus incidencias y sus estrategias. Es decir, tuvo siempre conocimiento. Estamos hablando de que hay un plazo para esa interceptación, esos 60 días. Sí, 60 días. Lo harían por 60 días, ¿cierto? Esos 60 días todavía nosotros no sabemos si lo hicieron por 60 días o por más porque no sabemos qué pasó. Claro, no nos da la información si no es con orden judicial. Pero la orden del juez dice que fue 60 días. Fue por 60 días. Fueron 60 días que se repitieron, el 620, pero lo importante aquí de 60 días es cuáles fueron esos 60 días. Fueron los 60 días donde se prepararon la defensa para la revisión de la medida de coerción mientras él estaba en prisión preventiva en el año 2017 y fueron los 60 días previos a la presentación de la acusación que es donde está el mayor fervor de la defensa preparándose para esa acusación en los incidentes. Es decir, no lo sorprendimos en forma alguna con ningún incidente al ministerio público. Quizás por eso es la actitud que ha asumido en todo caso. Y lo más preocupante aquí, entiendo yo, que debe causar alarma social, no es que se violen estos derechos fundamentales porque aún en la mayor democracia, en la principal democracia, suceden estas situaciones y hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sancionando esas situaciones. Lo preocupante, a mi entender, y quisiera que ustedes compartan conmigo esta idea, es que a propósito de la denuncia no se reivindique los derechos que se dicen vulnerables y que se están probando que son vulnerables, pero más grave que eso es que ni siquiera se acepte la denuncia para probar esas situaciones y mayor aún que no existan sancionados por esas violaciones. Yo creo que ahí es donde realmente se evidencia la debilidad institucional de nuestro Estado. Hay un aspecto, yo recuerdo que a propósito de la interceptación telefónica, digamos que legal, porque interceptar ilegalmente es un ejercicio lúdico en el país. Pero cuando hablamos de la interceptación legal, ya con una orden de un juez, cuando se produjo la interceptación del teléfono de Miriam Germán, una cosa que ella decía en su carta, y después aquí algunos abogados también favorecían, era que los jueces, al momento de ordenar una interceptación telefónica en República Dominicana, estuvieran en la capacidad de saber a quién se va a intervenir. Ustedes, según los datos de los documentos que tienen, ¿creen que el magistrado Francisco Ortega, que lleva el caso de Odebrecht, al momento de hacer esa intervención, se supone pensó, porque eso fue lo que se le dijo, que se trataba del teléfono del imputado? Cuando nosotros le planteamos al magistrado Ortega ayer que lo ordenara claro, reportar lo que encontró en la interceptación y cuándo intervino ese teléfono, partimos del supuesto de que él fue sorprendido en su buena fe, porque es presumirle buena fe al Ministerio Público. No obstante, la ley lo que manda es que al hacerse la solicitud se identifique que ese teléfono es realmente de esa persona. Y ya vimos que no. Pero los jueces no tienen mecanismo para hacerlo. Precisamente por eso le presumimos buena fe. Ahora, la alarma nuestra se deriva de que hacíamos una denuncia de algo tan grave, no pase lo que ha ocurrido, por ejemplo, en España, cuando pasó que el juez Garzón ordenó intervenir los teléfonos de los abogados defensores en el caso Gürtel. ¿Qué ocurrió? Eso le costó la destitución al juez Garzón y le costó 11 años de inhabilitación y la imposición de una multa. Y nosotros trajimos esa sentencia aquí y se la hicimos valer ayer como herramienta de derecho comparado al juez Ortega. Que valdría decir ahí que es más grave el caso que sucede en República Dominicana, sin ser rebombante y razonándotelo. En España, la sentencia es la número 79 de 2012 que sanciona al juez Baltasar Garzón, como decía el colega, con 11 años de inhabilitación. Pero el caso nuestro es más grave por dos razones. Allá es un juez instructor. Vamos a guardar la diferencia. Aquí es un procurador general que ya es un sospechoso habitual por la reincidencia. ¿Un sospechoso habitual? Es el sospechoso habitual de esta violación en este proceso porque cada caja de Pandora que se ha destapado a propósito del proceso de Brecht los indica a él como autor. La solicitud que se le hace al juez para la incertestación está firmada por él única y exclusivamente. La manipulación de las pruebas que habíamos anunciado anteriormente están firmadas por él única y exclusivamente. Y en este caso, fíjate que no es un simple error. Un error que se puede considerar excusable. No, bajo ningún concepto razonable. Aquí hay malicia. Porque aquí lo que se dice que se hizo fue mira, permíteme interceptar este número que corresponde a este imputado. pero sorpresivamente o no sorpresivamente te digo que con malicia porque una producción no era del imputado pero no solo sucede con él sucede con otra persona que eso luego se destapará que no son otro cliente que no tiene que ver nada con el proceso. ¿Y qué te dice eso? En realidad con tres hay tres personas más hasta ahora tres personas más pero se ha destapado ya ¿Qué calidades tienen esas personas? Abogados de imputados y no son, como dirían en el campo mío ni cata del imputado o sea que no había razón alguna para incluir esos números ahí bajo la lógica perversa Ustedes son nombres de tribunales de la República yo quiero preguntarles ¿Es la primera vez que se encuentran que el Ministerio Público en una acción? Porque bueno todos los días hay procesos y ustedes han participado de cientos ¿interviene o procura intervenir en los teléfonos de los abogados? El propio Ministerio Público confesó en el día de ayer que existe más de mil interceptaciones actualmente vigentes de teléfonos pero que esta es la primera vez que le he cuestionado por eso fíjate lo grave que es Pero entiendo que será mil y pico no de abogados No de abogados sin interceptaciones Sin interceptaciones Sin interceptaciones Aquí viene lo interesante cuando te hablaba que este caso o esta incidencia como tú lo introdujiste desata una nueva caja de Pandora en el proceso porque hemos descubierto la estrategia que incurre el Ministerio Público para develar estrategias de defensa es decir la estrategia es la siguiente este es el acusado y estos son tu números no hables magistrados cuando no son los números de él son los números de los abogados y ahí el Ministerio Público se entera de lo que no debería enterarse bajo ningún concepto que es la confianza que es el secreto profesional entre cliente y abogado Obviamente suponer vivimos en un país donde sabemos lo que hay en la ley o sea la ley es explícita nadie debe ser objeto de fisgoneo de oírle sus conversaciones pero aquí yo conozco una periodista que se sienta sobre el teléfono porque dice que para que no le oigan que se lo recomendó un político si se lo preguntaba al expresidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Suberoiza que estaba sentado ahí donde ustedes están le dije usted piensa que su teléfono está en intervinicio todo el tiempo y lo pensaba cuando era juez de la Suprema o sea que hasta los jueces de la Suprema lo piensan digamos que esto es un debate por la naturaleza digamos formal de la ley pero yo supongo que ustedes como abogados tendrán el mismo criterio o no tienen ese criterio de que siempre son escuchados hay que distinguir Edith una cosa es la vida privada del abogado que tiene una protección constitucional y otra cosa es una protección mayor que tiene la comunicación de un imputado con sus defensores y las discusiones entre los defensores en ocasión de una estrategia de defensa que tiene una protección reforzada en la ley a tal punto que no hay que ver que obtuvo el ministerio público con esa escucha basta con que tenga la posibilidad de acceder a la información para que eso sea causa de nulidad radical y absoluta del proceso ¿a todo eso el ministerio público ha acreditado algún producto fruto de esa escuchadera? no no ha dado los argumentos que te he dicho que bajo ningún concepto podrían considerarse razonables entendemos falaces de que en ese momento estaba de que estaba bajo investigación ¿y ayer cuando precisa él sigue bajo investigación o esa investigación no, no, no es que esa investigación existe nunca ha estado bajo investigación eso fue un desahogo de la desesperación entiendo yo lo habría mencionado que estaba pidiendo ese teléfono porque esa persona estaba bajo investigación tomando en cuenta que lo que ha dicho el juez es que el proceso continúa el ministerio público está ahora en una fase donde está presentando argumentos y demás ustedes lo presentaron como un incidente sí que retrasó un poco ayer la jornada pero lo que dijo el juez es ya en esta fase del proceso no tiene caso discutir eso aquí vayan ustedes por los tribunales de la república a exigir una reparación de un daño si es que lo hubo eso fue lo que yo leí al menos le pregunto dicho eso si me confirman que lo dijo y si ustedes piensan en acudir a un tribunal diferente con este problema o lo piensan nosotros hemos hecho lo que entendimos correspondiente en este caso el juez dio una decisión a nuestro entender sin fundamento jurídico pero más que sin fundamento jurídico muy grave que pasa por encima de la constitución y de esa hiperregulación que te decía que existe respecto del debido proceso en esta materia y eso fue lo que motivó en el día de ayer a que nosotros solicitáramos su apartamiento a través del recurso a la recusación que ejercimos contra él y todavía ahora entramos en esa fase el magistrado nueva vez Francisco Ortega vuelve a estar recusado y esa decisión tiene que tomarlo el pleno de la Suprema Corte de Justicia bueno que vamos a ver que pasa ahora que es un pleno es una decisión que él no ha adoptado todavía porque ayer se dio algo que también es muy interesante dos horas aproximadamente él regresa diciendo que a propósito de que ha recibido siete recusaciones va a decidir si la acepta o no por la vía correspondiente y se retira o sea que en algún sentido estamos en una expectativa pero que no podríamos razonar ¿no hay audiencia fijada? no hay audiencia fijada todavía no hay audiencia fijada ahí él toma la decisión si el juez eventualmente decide rechazar esa esa recusación entonces ustedes apelarían ante la Suprema no el proceso establece que el juez la rechaza o la coge a través de un informe que remite a su superior que sería la Suprema Corte de Justicia y esto se pronunciaría si aceptando o no esa decisión que sería ya ¿cuántas veces ha sido recusado? él dijo que siete serían un poco más de siete porque yo creo que la suma que se ha hecho es de cuando son la misma causa la aglomeró y entonces suman siete en ese sentido pero serían nueve bueno pues yo les agradezco mucho lamentablemente no tengo más tiempo otro día vamos a hablar un poco ciertamente les pregunté eso sí que les pregunté ¿ustedes piensan que cuando están defendiendo a alguien no les están oyendo? yo esperaría que no esperaría que no esperaría que sea un verdadero país donde eso no ocurra por lo menos por lo menos no con la orden yo a partir de ayer presumo que ha pasado en algún momento ha pasado a propósito de que tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo tú puedes engañar a alguien en algún momento pero no a todo el mundo todo el tiempo lo de ayer es interesante que o abre la caja de Pandora o tira la gota que rebosa la copa y a partir de ahora viene el debate sobre lo que está sucediendo en cuanto a tu sesión bueno muchísimas gracias a los dos jugadores de Conrado Pitaluga por estar esta mañana explicando un tema que bueno debe de interés de la gente en el sentido de de las intervenciones luego haremos un programa a ver cómo se interviene que si es ilegal pero con gente de diferentes sectores incluyendo por supuesto lo que le toca andar escuchando vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez gracias gracias